Después de salir de los apartamentos Blue Creek y reunirte con María, tu próximo destino será el Motel Jacks, donde encontrarás una caja fuerte en la sala de recepción, ubicada en la esquina noreste del patio de la zona oeste. Aunque la solución del puzle varía según la dificultad seleccionada en el juego, es bastante sencillo de resolver. Si tienes problemas para descifrarlo, no te preocupes, te ayudaremos a encontrar la solución. Para resolver el enigma por tu cuenta, dirígete a la recepción del motel, donde verás un tablero de corcho en la pared detrás del escritorio. Toma la nota y sigue la pista que te llevará a la habitación 107. Sube las escaleras y al comprobar que la puerta está bloqueada, entra a la habitación 108 rompiendo la ventana. Una vez dentro, podrás desbloquear la puerta desde el interior para facilitar el acceso más adelante. Desde aquí, derriba la pared que conecta la habitación 108 con la 107, que estaba previamente bloqueada por un colchón. Dentro de la habitación 107, sobre una mesita junto a la ventana, encontrarás la nota de la caja de herramientas, que te proporcionará pistas clave para descubrir el código de la caja fuerte en la recepción. Luego, baja de nuevo a la recepción del motel y localiza la caja fuerte, que está escondida debajo de una mesa. Dependiendo de la dificultad seleccionada, el código para abrirla será distinto. Aquí tienes las soluciones para los niveles fácil y difícil de dificultad. 1-1 igual a 0 3 más 1 igual a 4 8-3 son 5 0 más 1 son igual a 1 Por lo tanto, el código es 0451 Una vez que hayas introducido el código correcto y abierto la caja fuerte, obtendrás una llave esencial para continuar con la trama, desbloqueando la verja cerrada cerca del motel y revelando nuevas áreas y secretos mientras avanzas en Silent Hill 2 Remake. ¡Gracias!